Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas ríe como estrella, grita con tu estrella Entre estrellas siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas ríe como estrella, grita con tu estrella Entre estrellas siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres enterar, si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas, entre estrellas, grita con tu estrella Entre estrellas siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres enterar, si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas, entre estrellas, grita con tu estrella Entre estrellas, siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres enterar, si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas, entre estrellas, grita con tu estrella Entre estrellas, siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres enterar, si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas, vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas, entre estrellas, grita con tu estrella Entre estrellas, siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Si tú quieres enterar, si tú quieres escuchar que acontece en el radar Solo lo más relevante, siempre un mar te lo dirá Entre estrellas, vive con tu estrella, sueña como estrella Entre estrellas, entre estrellas, grita con tu estrella Entre estrellas, siempre como estrella, baila con tu estrella Entre estrellas, entre estrellas, entre estrellas Con un mar Si te quieres enterar de los chismes y algo más La exclusiva de exclusivas ya no tienes que esperar Entre estrellas, siempre como estrella